El Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, entregó en el Congreso del Estado el proyecto de presupuesto para el año 2020. Rafael Hernández nos tiene los detalles de este tema. Adelante, Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Con especial aumento para el refrendo a motociclistas, el gobierno de Jalisco pretende lograr un presupuesto de 122.400 millones de pesos. El Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, entregó al Congreso del Estado el proyecto del presupuesto de ingresos donde habrá un incremento a los refrendos vehiculares para el caso de las motocicletas. Ahora, pues, pagarán lo mismo que un automóvil y pasarán de 230 a 630 pesos, según lo explicó Juan Partida, el Secretario de Hacienda. Vamos a escucharlo. El principal mecanismo es, o sea, nuestra principal fuente es el impuesto sobre nómina y esperemos recaudar cerca de, arriba de 4.500 millones. Después serían los temas de movilidad, el refrendo, donde estamos esperando cerca de 3.600, 3.700 millones. Y bueno, aunque el funcionario aseguró que no hay nuevos impuestos, aclaró que sí se cobrará más a los motociclistas, porque ahora, pues, hay más motos en Jalisco. Algo que se determinó por considerar que podrán obtener hasta 3.500 millones de pesos por ese concepto. Sin embargo, sostuvo que la principal fuente de ingresos propios en Jalisco es el impuesto sobre la nómina, rubro del que esperan una fuerte recaudación. Escuchamos de nuevo al Secretario de Hacienda de Jalisco, Juan Partida Morales. También van a los referendos de motocicletas. Sí, lo que está haciendo es que paguen lo mismo, porque hemos tenido que los vehículos. ¿Pero es la misma cantidad? La misma cantidad. ¿Pero se puede equiparar, es decir, un vehículo como una motocicleta? Sí, de hecho, en temas de derechos, el servicio es la prestación de un servicio. Nos cuesta lo mismo, no es por el valor del vehículo, es porque nos cuesta lo mismo prestar ese servicio. Y, de hecho, hemos tenido algunos problemas legales porque nos demandan por tener tarifas diferenciadas, ¿no? Y nos obligan, en algunos casos, a que a un vehículo automotor le cobremos la tarifa más baja, que es la de motos. Bueno, nos trascendió que los gastos se privilegiarán a rubros como la educación, la salud, el campo e infraestructura para los municipios. Por cierto, Carlos, que habrá alrededor de 500 nuevas plazas para la Fiscalía General y aumentos a los policías estatales en sus salarios para llegar a un salario que partirá de 22 mil pesos en los niveles más bajos. El proyecto del presupuesto de egresos entregado en el Congreso del Estado hace un par de horas fue de tres tomos de alrededor de 500 esponjas cada uno. Según se explicó, de los 122 mil 400 millones de pesos, 95 mil corresponde a presupuestos que vienen de la Federación. 13 mil son recursos propios por recaudaciones como el incremento al reprendo. Y el resto, bueno, pues lo pretenden obtener por convenios que se firmarán más adelante con el gobierno federal. Se trata de un presupuesto de casi 5 mil millones de pesos más que el que se está ejerciendo en el presente año 2019. Carlos, mi reporte. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Gracias, muy buena noche.